¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Roylenis. Hoy vamos a hablarles de una idea que hemos tenido en el nuevo canal, el canal que se llama el botiquín de Roylenis. Las que nos reunimos en el día de ayer para escoger los elementos que deberían ir en el botiquín casero de todas las seguidoras del canal de Roylenis. Así que sugerimos ponerle al botiquín de la casa el canal de Roylenis. Las que quieran pueden escribirlo con letras, mandarlo a hacer, como sea. ¿Por qué se llama el botiquín de Roylenis? Porque estas son las recetas o las plantas medicinales o las alternativas naturales que debemos tener en casa, sobre todo para emergencias. Disculpen, ahora les voy a leer lo que escogimos. En el botiquín de Roylenis de cada hogar debe haber carbón activado, ya sea en polvo suelto o en cápsulas. Este carbón solamente debe ser carbón al 100%. Lo digo porque a veces venden el carbón mezclado con otras plantas para combatir el estreñimiento. Pero lo que queremos es un carbón 100% puro, sin mezcla con otras plantas, de manera que pueda servirnos en casos de emergencias, por intoxicación o por alguna situación especial, como por lo menos dolor de estómagos, diarreas, vómitos. Bueno, las que viven en la ciudad no tienen problemas, pero las que viven en el campo, por ejemplo, para combatir el veneno de la mordedura de serpiente o el veneno de la picadura de un alacrán. Tantas cosas en que el carbón activado es muy útil. Otra cosa que debemos tener es plata coloidal. En frascos de un litro, medio litro, atomizadores. También debemos tener cápsulas de silimarina para los problemas digestivos específicamente relacionados con el hígado. A veces cuando ingerimos comidas inadecuadas o muy copiosas, puede darnos hasta una indigestión. En ese caso, la silimarina puede sacarnos de muchos apuros, e incluso salvarnos de ir a parar a un centro de urgencias. El orgono, que es el silicio orgánico, que nos va a ayudar a mantener los huesos sanos, los cartílagos sanos, la piel hermosa desde adentro, el cabello, las uñas. Es muy importante tener silicio orgánico. Y si no, en su defecto, tener cola de caballo seca para hacer una infusión una vez al día, por lo menos. Acuérdense que el silicio orgánico es el que nos ayuda para que nuestros cartílagos, nuestros huesos, todo lo que es células, estén sanas, fuertes. Los cartílagos estén elásticos, los huesos estén fuertes. Todo lo que es producción de colágeno, muy importante. Otra cosa que debemos tener y que trabaja en sinergia con el silicio orgánico, es el ácido hialurónico. Así que lo podemos tener en cápsulas también. Otra cosa muy importante que debemos tener en casa es cápsulas de equinácea, o la equinácea en gotas. Es muy importante que la familia esté tomando en estos tiempos de difícil situación de salud sanitaria cápsulas de equinácea para fortalecer nuestro sistema inmunológico. También podemos usar uña de gato que también fortalece el sistema inmunológico. Tenerlas en casa en cápsulas. Además, para las personas mayores que sufren de muchos dolores articulares, la uña de gato es magnífica. Quita los dolores. Pueden tomar dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche con dos infusiones de moringa. Y no va a tener dolor la persona. Otra cosa que debemos tener es el propóleo. Yo no puedo estar sin el propóleo. Miren, desde que lo descubrí, me encanta. Para el sistema nervioso debemos tener a shawanda. Miren, lo ve. Shawanda y la hierba de San Juan. Esta hierba de San Juan a mí me gusta mucho porque tiene pasiflora. Tiene 100 miligramos de pasiflora que se me acabó. El estrés fórmula. La hierba de San Juan y la shawanda y nos vamos tranquilos sin estrés porque bloquea la secreción excesiva de cortisona y de adrenalina que nos va a causar problemas de salud. Otra cosa que debemos tener es Anamú en cápsulas o en hojas secas. Ustedes ya saben todas las maravillosas propiedades que tiene el Anamú para controlar los niveles de insulina, para eliminar tumores, evitar el cáncer. Las hierbas amargas. Necesitamos tener una botellita de hierbas amargas en el botiquín. Las hierbas amargas sirven para uso interno y externo. Todos deberíamos tener hierbas amargas. Yo tengo mis hierbas amargas ahí. Ya el último frasquito se me está acabando y estoy haciendo mi pedido de las hierbas amargas secas porque yo las mezclo con vodka. El aceite de ricino. Muy importante tener aceite de ricino. El aceite de ricino es mágico. Sirve para los dolores, para el cabello, para eliminar el terigio de los ojos, para las arrugas alrededor de los ojos. Tenemos que tener aceite de coco, aceite de onagra con vitamina E, las damas que ya están en la menopausia. Debemos tener cúrcuma y jengibre en cápsulas o en polvo en la cocina y usar un cuarto de cucharadita de cada una en el jugo temprano en la mañana. La cúrcuma y el jengibre son anticancerígenos, antiinflamatorios, antitumorales. El diente de león. Las raíces del diente de león las podemos usar como sustituto del café. Queda un café riquísimo. Y si lo mezclamos con un poquito de cardamomo, ¡ay, qué infusión! Es superior a la del café. A mí me gusta más. Y a la vez tenemos los poderosos antioxidantes del diente de león que nos desintoxica. Tenemos que tener llantén. El llantén nos ayuda a prevenir problemas respiratorios. Y si ya la persona tiene problemas respiratorios, pues a curarse de esos problemas respiratorios. Incluso el asma y la neumonía se curan con llantén. Debemos tener también... A ver, ya les dije aceite de coco, aceite de ricino. Aceite esencial de tomillo. Tenemos que tener aceite esencial de tomillo porque con una gotita de aceite esencial de tomillo en una cucharada de miel, usted puede matar los virus de su garganta. Aceite de rosa mosqueta. Aceite también deberíamos tener en el botiquín de Roylenis. Alcohol con semillas de aguacate. Mire, el que yo tengo aquí. Lo tengo en un atomizador. Usted puede prepararlo en el alcohol para uso externo o en aguardiente para uso interno. ¿Cómo sería el uso interno? Bueno, vamos a suponer que usted tiene un dolor de muelas y usted no puede ir al dentista porque todavía no uno puede por alguna razón. Entonces usted se pone el alcohol con aguardiente. O sea, el aguardiente con las semillas de aguacate maceradas. Usted se lo deja allí un rato así y eso le va a quitar el dolor de muelas hasta que usted puede ir al dentista. Si es para uso externo, pues lo puede poner en alcohol de 97 grados. No hay problema con eso. ¿Qué otra cosa debemos tener? Manzanilla, romero, eucalipto. Todas estas plantas secas. Yo les recomiendo que la tengan en la refrigeradora. Bueno, yo porque yo vivo en un clima muy caliente. Pero si usted vive en un clima frío, pues lo puede tener en su botiquín. Las cápsulas de Bacopa para los estudiantes. El cloruro de magnesio que lo debe tomar todas las noches. Entonces, el Vitex, las damas que tienen desarreglos hormonales, tienen que tener sus cápsulas de Vitex y de Damiana. A ver, la maravillosa moringa. Sí, señor. Si usted la tiene en cápsula, póngala en el botiquín. Y si la tiene en un frasco lleno de polvo de moringa, pues lo tiene en la cocina para que haga sus batidos en la mañana. La pasta de diente. Que yo le he dicho que tienen que tomar una pasta de diente, usar una pasta de diente sin flúor. Debajo de este video yo le voy a dejar el enlace de la pasta de diente que yo recomiendo que no tiene nada de flúor. La maravillosa melatonina. Acuérdense de las cápsulas de melatonina de 5 miligramos o de 10 miligramos. Otra cosa que deben tener en el botiquín es el bálsamo de bálsamo hialurónico, que es para la piel. Miren. Qué maravilla. Yo no puedo estar sin esto. Y también su aceite de argán. Este aceite de argán es maravilloso para el cabello, para hidratar el área de pubis. El aceite de coco. Miren que yo tengo mi aceitito de coco aquí con un spraycito. Y bueno, esto es lo que habíamos escogido entre todas para que esté en el botiquín de Roy Lenis, que va a ser el botiquín que ustedes van a tener cada una en su casa. Así que las que me siguen en mis redes sociales, me mandan fotitos de su botiquín. A ver cómo les queda. Le ponen unas letras bonitas. Así que dicen el botiquín de Roy Lenis o usted ponga el nombre que usted quiera. Pues el botiquín de la familia Ruiz, el botiquín de la familia González o el botiquín de Roy Lenis. Ya ustedes saben. Así que síganme en mis redes sociales, por Instagram y en la página de Facebook, Propiedades de las Plantas. Debajo de este video les voy a dejar los enlaces. Nos vemos en la próxima edición. Si Dios me lo permite. Hasta pronto.